A ver, pero déjate, saludo. ¿Cómo se llama tu perrito? Ah, este, yo le digo que es mi niña. Ah, perrita. Pero mi madre le dice que es la muñeca. Ah, mucho gusto. ¿No me muerde? No. ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Artemio. ¿Y de dónde vienes, Artemio? Jorge López de Clasco, Clascala. ¿Clascala? Ah, te sigo por Facebook, o no por la radio. Yo tengo ganas de escuchar la radio, pero no le sé muy bien a lo de la tecnología. Me llama la atención tu palanca, eres como el toyotero. Que hizo su propio sistema de... Sí, de una enfermedad, 11 años, vamos. Y pues... ¿Y qué adaptaste ahí tú? Sí, el freno y el acelerador. Y el, este, el CROIS, este, de principio esta respondió un poquito mejor. Bueno, más. Esta la jalo así el pie, pero no lo alzo. Ya. Ah, caray, ¿qué te pasó? ¿Un accidente? No, hubo un virus en la médula ósea. Sí, sí. Sí, sí, por... No dicen los doctores, o sea, el motivo, nomás que por una mala vacuna, que, este, que porque estés, este, una gripa, porque estés triste, que el virus anda en el aire, y eres el afortunado y ya. Vente para acá arriba, yo después bajo eso con calma. Sí. Vente, vamos acá arriba, por tu seguridad, porque aquí está medio delicado y traes mucho peso. Sí, de verdad. Traes mucho peso y eso puede ser delicado. Échate de reversa. Qué bueno, te lo encontré. Es que es mucho peso ese, Felipe, y se puede... Hay que traer un sistema a él. Sí. Estoy esperando una mudanza que viene ahorita. Ay, qué cosas. Mira esta, esta placa, Felipe. Cuando puedas traerme la bajas, en la comercio para donde no estorbe, vamos a hacer una tapa de unos hornos. Correcto. Para que se vaya para allá. Sí. Por fa. Aquí este, se puede quedar la venta. Sí. No, se va a trabajar. Sí, allá ahorita la bajamos las cosas. Ahorita bajamos todo. En la torre. Ay. Porfiria. Hola, cachetona. Cachetona. Ay, ay, ay. Hola. No, 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 no. Ahí nomás quedó Ahí nomás quedó Es la Porfiria Este muchacho viene de Tlaxcala Digo que es como el toyotero El muchacho que hizo su propio sistema Sí, vi el video ¿Y cómo supiste que estaba aquí? Porque te sigo en el Facebook, Youtube Ah, bueno, bienvenido No, no es perra Sí, es perra Ah, mejor se pelea con la Porfiria Es que entre perras se odian Pero aquí la cuidamos Para que se vaya aclimatando Ya sabe que los debe de ignorar Si le echan broca, ella no cree No cree provocaciones A ver, ¿y qué dijiste? ¿Qué decidiste? Venir a saludarnos Sí ¿Cómo te llamas? Arterio Morrés López ¿Y a qué te dedicas a Arterio Morrés López? Pues, a nada ¿A nada? A nada A descansar y... ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice? ¿Pero de qué trabajabas? Ah, este... Trabajaba una panificadora repartiendo pan Vendiendo pan y tortillas Ah, bueno Y lo que se podía llevar Haz de cuenta que recorría yo Como, bueno, no lugares De poblado así de vegetación Pero un tipo así Igual Y la... Y este... Trabajamos Como en la panificadora 21 años Ok 21 años hasta que nos tocó Este... Esta suerte Una enfermedad te dañó Un virus en la mezcla Es que la vida Y Dios Tiene otros planes Para nosotros Sí A ver Esto que traes Ajá Y ahí Lluvia Lluvia Vente, mi niña ¿Ven a hacer algo? Vente A ver, vamos a poner... Porfiria, ven acá Ven acá Eso Es que como es perrita La perrita no más Sí Los perritos no Súbete Eso ya Es inteligente Y a ver, dime ¿Qué nos vas a vender? ¿O qué traes? No traigo a vender Haz de cuenta Que veo tu proyecto De... Que está hermoso Que tiene mucho Bueno, mucho potencial Entonces, haz de cuenta Que yo recorría Yo como cuatro municipios ¿Quieres un vaso de agua? ¿O una cerveza? No, no, no Un vaso de agua Traigo mi agua Pero... Denle un vasito de agua Este, Felipe Y traeme una cervecita Modelo Y haz de cuenta Que este... Mi municipio es Clasco Clasco, Clasco, Clasca Y a un lado Está un municipio Que se llama Emiliano Zapata Ajá Entonces, la mayoría de gente Se dedica a la laja Esto Este es desperdicio, mira Este es desperdicio Es desperdicio de lo que cortan Medidas de 30 por 30 De 20 por 15 Pero, este... Yo lo he utilizado Allí en una propiedad De mi familia Claro Y para mí se ve hermoso Y dije Lo que estás haciendo Yo no tengo para Comprarte Cortada O comprarte Así sale del banco Bueno, sale capas grandes Pero para poder acargar Nomás traigo 5 metros Por si tú requieres Te doy el contacto Te llevo Y yo no voy a hacer negocio O sea O sea, este chiste Que queda más hermoso De lo que está quedando Al rato vamos Para que veas Todo lo que estamos haciendo Y este... Entonces dije Yo voy Pero no llego con los brazos cruzados Aprovecho el viaje Yo siempre que trabajé Era de aprovechar De ida Iba yo vendiendo Y de regreso Así Pero hay que Al coser piedras Lo que fuera Pero traer Todo funciona Nunca hay que irse vacíos Ándale Esa es la idea Y así yo traigo con la gente Cambiaba yo mis panes Mis tortillas Dale el agua al muchacho Todo sirve Ábreme esa cervejita Al final todo sirve Al final todo sirve Sí, no, para mí Fíjate que vamos a hacer un piso Precisamente yo le estoy diciendo Alberto Yo quiero que hagan un piso Ahí del restaurante De Laja Le hicieron un firme Y yo había Te lo juro Que yo había pensado En esta Laja Dije Ay, de la que está rota Nomás se la hace la junta Ajá Y mira Este, te traigo un bolillo Para tu gente Es de Clasco Ah, mira De una panadería Que se llama La 61 Bolillo Para hacer unas tortas Cómate uno Está crujiente Ah, está hasta calientito Ajá La mejor del sol A ver, agárrame aquí Son de Bueno, son de No te preocupes Y te traigo pulque Alguien me apoyará Y aquí traigo pulque de Clasco De un lugar que se llama La Mesa Espérate, déjame La Mesa La Mesa La Mesa Porque son para los chorizos argentinos Que el otro día buscaba yo Pan del Bueno Échale, papá Aquí lo voy a poner Ahorita me lo como Porque Qué cosa En la autopista Venía echado Dejando aquí al paraíso Dejando a bajar la vegetación Venía todo viendo el panorama Todo viendo Sí, atenta O sea que tú eres un comerciante No O sea, ahorita ya tiene 11 años Que no trabajo No trabajo Trabajo en la casa Hace cuenta que Haciendo labor Labor, barrer, trapear O luego en la casa Que tengo para hacerle Un rato Una cosa de albañilería Pues ahí estoy con el maestro Viendo Estiriendo ideas Y allí Ahí estamos Está bien Le traigo un pulque De clasco De lugar De la mesa Mesa De la comunidad De las mesas Mesa Ah pulque Espérate Espérate Yo te sentí lo que lo baje Ah, aquí tiene hielo Sí, para que llegue Bueno, para que llegue lo mejor Ah, Tito Y traigo el aguamiel Para echárselo ahorita Y al ratito Que ya esté Dice el señor Que a los 15 minutos Ya Muchacho Ayúdeme a bajar este Para degustar Lo que hay en mi pueblo Ese pulque En mi pueblo Esa hielera ¿Cómo son? Buenas tardes jóvenes Por aquí bájalo Sí ¿Qué pasó? Te pedí a pedir que bajaras ese Pero ya llegó el muchacho ¿Dónde lo vamos a poner? En la sombrita Para que no se vaya a calentar Ahorita nos lo vamos a tomar Es pulque La laja es de un municipio vecino Que se llama Medián ¿Te ayudo? El pulque es de un municipio ¿Vamos allá donde lo vamos a poner? En la sombrita De las mesas Y le traigo un mezcal Una pechuga de gallina De esta camasitrán Vete para allá mi niña Vete para allá No te bajes No te bajes niña No te bajes Qué chulada Fíjate Leonel Que yo le dije a Alberto Que consiguiéramos Porfiria Una laja para el restaurante Le dije Hagan el firme Y un piso De laja Y parece ser que La laja La laja Que la cargué Y un tanto Va a ser patillo Un tanto Para Leonel De la cortada De la chiquita Veo que igual Está haciendo Que estamos haciendo Ahorita un jacuzzi También Unos caminos Vamos a hacer unos caminos Andadores Todo sirve aquí Bienvenido Un este Un este